Pregunta para el chef de parrillada. ¿No cree usted que es peligroso enviar a civiles no calificados al espacio? Yo le contesto. El único peligro sería que nos enviaran a ese terrible planeta de los simios. Momento. ¿Estatua de la libertad? ¡Era nuestro planeta! ¡Machíntico estúpido! ¡Me arreinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! ¡Malditos sean!